Demencia Conjunto de pensamientos y síntomas sociales que interfieren con la vida cotidiana La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de al menos de dos funciones cerebrales, como la memoria de la razón Demencia Puede ser la forma más común de la demencia, el deterioro ya no tener paciencia Lo que fue un día, un acto, ahora una consecuencia Demencia Puede ser la forma más común de la demencia, el deterioro ya no tener paciencia Lo que fue un día, un acto, ahora una consecuencia Demencia Puede ser la forma más común de la demencia El deterioro, ya no tener paciencia Lo que fue un día, ahora un acto, una consecuencia Mi cerebro aún no analiza Ese cambio de lenguaje es un destino Un nuevo viaje, transformación de células Muchos no entienden mentes incrédulas Cada día en mi cerebro formulo Olvidando cosas y no es por ser incrédulo Trato de organizar mis pensamientos Se involucran sentimientos Pasando por dificultad para hablar Las cosas expresar Parece estoy confundido En donde me he quedado, en donde me he metido Siento un latido tras latido No recuerdo lo vivido, pero siento que he sufrido Cuantos errores he cometido Que me siento con el cuerpo deprimido Se generan los problemas, pero hay que entender a los demás ¿Qué pasa alma? ¿Dónde te vas? ¿Acaso son las funciones motoras las que nos incomodan? No entienden nada de mi cambio de personalidad ¿Dónde quedaron los recuerdos? ¿Dónde está esa felicidad? Sintiendo una depresión Por dentro una agitación Me encerro en mi habitación A encontrar el perdón del comportamiento inapropiado De la demencia progresiva En donde no hay salida Si, en donde no hay salida Me encerro en mi habitación A encontrar el perdón de la demencia progresiva Poco a poco llega la demencia Depidiendo tu penitencia Aceptar esa consecuencia No recuerdo solo que da la paciencia Poco a poco llega la demencia Depidiendo tu penitencia Aceptar esa consecuencia No recuerdo solo que da la paciencia Puede ser la forma más común de la demencia El deterioro ya no tener paciencia Lo que fue un día, un acto, ahora una consecuencia Demedia, demedia Puede ser la forma más común de la demencia El deterioro ya no tener paciencia Lo que fue un día, un acto, ahora una consecuencia Demedia, demedia Puede ser la forma más común de la demencia El deterioro ya no tener paciencia Lo que fue un día, un acto, una consecuencia Demedia, demedia Problemas de memoria, cambia la conducta social, hay momentos con sentimiento crucial Desesperación, esperando el final, nadie me entiende por estar fatal No me encuentro, no sé cuándo me sienta vital, camino con la ansiedad Aún me siento con la responsabilidad, pero entro en desconformidad Lesiones cerebral, traumática, buscando ayuda, no una crítica Problemas metabólicos, de tanto estresarme, siento los labios secos El riesgo es fatal, mientras veo el envejecimiento Todo es verídico, no te miento, solo queda el estimular Tratar de leer, coordinarme con hablar Quisiera que fuera un sueño, pero despierto y el doctor dice sigue haciendo daño Quisiera que fuera un sueño Pero despierto y el doctor dice sigue haciendo daño Y sigue sigue haciendo daño Poco a poco llega la demencia Depidiendo tu penitencia Aceptar esa consecuencia No hay recuerdo, solo queda la paciencia Poco a poco llega la demencia Poco a poco llega la demencia Depidiendo tu penitencia Aceptar esa consecuencia No hay recuerdo, solo queda la paciencia Demencia Testarudo Gloria Montes Bump Family Coroner Hueco La que produce la WF Demencia Que el niño sostiene el disco Esta es la demencia 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 Beloved en elencia Beloved en elencia Shhh En la Memoria Bump Family Opa Gracias.